No puedes ir a pecar como antes, ¿no? ¿Lol? Joder Dice top y se coge en un support Ah Dice top y se coge en un support Capitán Timo de servicio Bueno, tenemos un par duretters Ah, si voy a aprender a manejar esto un poco más Está en directo ya, oye Sí Ah, vale Cinco que no se ve nada Pero a ponerle la puta vuelta Ya, vale Eh, tenemos un visitante Tenemos a un tío que nos ve Ah, ¿cómo? Ah, ¿sí? Eh, ¿no serás tú? No, ya estoy dentro ¿Cómo es? Otra vez, pero seas normal Oh, qué suerte Yo soy dos veces Qué fuerte, chaval Oh, qué suerte No es fuerte, pero es bien Para mí ¿Por qué? Estoy un poco liado Porque tampoco me ha tolgado lo que quería Ah, lo siento Ah, lo siento Capitán Timo de servicio No, es un puto FIFA A la idea que lo habrá dicho antes ¿Qué va? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho esto? Fierce Marcelo Joder Adam Yo lo veo Juanca, decir primero Jefe, lo he visto Yo lo sé, gran jefe Juanca, decir primero ¿Qué dices? Que ve que somos pre-made Pero yo es que lo he visto antes Es más, lo voy a poner en directo Para que la gente lo vea Bueno, la gente Quien lo vea Jefe A ver, voy a poner los pantalones Porque si no se ve nada ¿Veis? ¿Quién le hice primero? ¡Tachán! ¡Tachán! Aquí se ve Jale que ponga que le ha dicho él No, no lo pone Ya, ya A mí también lo ponía Vale, se ve Uy, igual no lo había dado yo Ay no, no lo había dado Estaba mirando meme deporte Y no lo había dado cuenta Es que estaba esperando A ver si se cambiaba el pavo ese o no Ah, no puedo poner la pantalla Dejera No puedo poner la pantalla Genial Ay Dios Puta cilla Vale, ya estoy Estás grabando Ya estás Completo Full A tope Tenemos un En el oximetro A mí se me ve todo negro No veo nada No veo nada No te cargas Igual te ha carseado, eh Sí, me parece que se me ha quedado pillado Sí Cancelado Joder, no me dejas poner la panza de cara Porque no... Bueno, para cuando entre ángel Me da tiempo de entrar, salir Reiniciar el ordenador Hacerme un café Plantar puertos de zanahoria Y hacer una ensalada Hasta que no entremos otro Puede todo, eh Me parece a mí ¿El qué? Que hasta que no cagamos otro No puedes entrar Pero... Bueno, no sé Ya, ya Pero... Tienen mucho laje, yo sé Sí Y AXE 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 tiene 140 Otro tiene 120 130 Igual es como FUNCA Luego al entrar se le va a el... Jajajaja Jajaja Qué buena No sé, pero tiene un montón de laje Lo voy a poner en Twitter No me gusta FidelHungler Joder Joder Si quiere que le cuesta entrar Volver a conectar ¿Qué son? Joder Otro que, nen No me jodas Jajajaja Uuuu Como toque Kali en el medio La verdad es que gracia Me toca arriba, eh Anunnaki o Fafu Aquí me toca arriba A Kali Pues a Kali A Kali tocará Un poco por culete Que nen mid a Kali top Y Lulu ya hace bot Y Fidel sub de mierda Fidel, jungler Si Tampoco son muy duros Pero joder Meten de los No, ni no Si no aguantan nada Si no hay niña Nadie aguantan Nada de eso Son todos Killers Joder, joder Joder, tío Me has que poner Pantalla de carga Porque está en pantalla Y no ventana Y no se ve Así lo pago Si es verdad Te ha dado tiempo Hacer todo eso Y aún no he terminado Ya que ha acabado un tela ¿Qué? ¿El qué? Está tipo todo Cargado, eh Tienes el ajeno Joder Joder Tengo un poco Genial Voy con las deas Tengo un nada con la musiquita Qué música Ehm Bueno, tampoco he estado fallando Bienvenidos a la grieta del invocador Let's go Eh, me ha quitado top ¿Quién? ¿Lol? No, que vais dos top ¿Qué dices, tío? Sí, correcto Que no, tío Que es que no sabe jugar ¿Ya viste lo que pasó con Skarner? El otro día Un 0, 16, 14 O algo así Mira, Keren contra Keren De puta madre Es que yo voy solo, tío Es que yo me voy a poner A probar personajes Me toca algún peladillas Con el Que es igual que yo Que asco Me emociona esto, tío Tienes el top Sí, yo jodo Coño Porque es así, tío Claro No mato a mí No sé que me voy a agotir No, no, no Que no, que no le dice a él Ah, bueno Que le dice a Keren No a ti No a ti No a ti Fue, vaya mierda Estamos haciendo aquí Un intercambio de Shuri Que es guapo Yo se lo paso 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 Que entretenido Juega con la ardilla esta F*** you, you know Toma De Fierce, hostia ¿No hay algún logro para eso? Me ha quedado la primera Es caso Juega con la ardilla esta Juega con la ardilla esta Juega con la ardilla esta Centro, 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 Centro ¿Qué? O ¿Cuándo tienes aquí? Cuando tienes ahí ¿Cuando tienes esto? ¿Qué cojones estás haciendo? Ya, pero Ah, para tener tanto lag Otherwise, normalmente No tiene tanto Well ¡Ala! Ni yo, tú ¡Ala! Me están quitando todos los minions, mis minions ¡Pobar minion! ¡Vamos minion! ¡Vamos pariente! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han quedado ya! Menos mal que éste se escapa a gusto ¡Aaah! ¡Yo tampoco! ¡Ya! ¡Estacazo! ¡Oh! ¡Bua! ¡Como me ha pillado ahí con la tercera carga! ¡Aaah! ¡Sí señor! ¡Aaah! 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 ¡Oh chupa ya! ¡Oh chupa ya! Ala Como me zumba el nanobastado este Uy Uy Es que no me deja Tiene ulti Como cojones tenia la ulti ya Y como me ha matado Ay Mal Me ha caído muerto y no La ha pillado justo cuando Cuando le empezó a atacar No uuuu este es fidel ya tengo que darle la ulti uuuu a este te la he vuelto bien venga tío se ha quedado a una puta milésima de vida que puta suerte míralo, míralo como va y ahora porque se acaba de meter una poti y ahora me hagan quedar Fidel seguro ¿qué cojones hace Fidel aquí ahora? necesito ayuda en medios este problema no tiene juguete esto ya al final voy a llegar antes con la E pero bueno ala ala asesinato doble en vivo todo ha estado aguanta con una persona mayor o sea se escapa que mire, que mire cuida la ulti uff no te mata no te ha matado pues porque no ha seguido atacando porque la he cagado dejando de atacarte si no te mataba te habría matado sin problemas si, si ya es que la ulti informando yo también yo voy a geste mierda, 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 mierda mierda, mierda voy a intentar no gastar flash bueno, por qué lo voy a poder botar ya ya necesito contra Kali bueno, si a Kali eres mucha Kali también uff joder, ya estoy otra vez en midpuseado hasta que hasta que llegue aquí tiene Kenen este, aquí se ha pillado eso lo bueno es que no tiene ulti no me jodas, no me jodas y viene el otro subdom normal y ala, venga y tenía la puta cura también le he dejado una barra y de repente sale con tres barras y fiddlestick por ahí y yo he gastado flash y todo joder voy a lanzarme no se me ha matado si ya, encima me ha matado y le he escatado luego si está se va a pillar la puta no me estoy comprando war Carrera El otro se lo está gozando Sin jugar en nosotros Ahí va Es que como si lanzaste un muerto ya Ya está, ya está, ya estoy muerto Toma, comuta Por divear Pues se la ha liao La ulti, la ulti ha venido muy bien Sí, sí, pero me la ha hecho él también Porque la ha empezado un segundo Antes de la ulti, ¿no? Que estaba estudiando Me ha dicho que estaba estudiando Que si se paraba unos segundos Que era por eso Que había entrado a la vez en sol Hacía no sé de estas Joder, otra vez que no me compro agua Tenéis a Fidel abajo Voy a intentar pillar a estos No quería aportar el flash por lo menos Adiós, mi torre Estaba ya, fatal golpe Ahora que viene Viene aquí el El sigue Kenen No tenemos ulti ninguno de los dos Está dentro de Diez segundos Míralo, míralo No está Pero espérate Ah, mi ulti, mi ulti, mi ulti Y me la Ah, no, la mato yo Vamos a pusearle myth Tú tendrás un war, ¿no, Ángel? Sí, ¿dónde quieres que lo ponga? En las hierbas, por favor Fácil No sé dónde estará Porque al otro lado me vale Baja Akali por ahí Tiramos mi O tiramos De alguna Akali que está ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4 Está Kali ahí, eh Abajo, en torre abajo ahora Ya que tiene, bueno no, un chino tiene que lo ha gastado conmigo, es verdad Si, si Mira el Fider, el Fider ahí Aquí la gente aparece y desaparece por detrás, como le da la gana Todo el rato, eh Como va Fidel, ah tiene todavía Como cae, viene Keren, viene Keren Míralo Luis Cabrón Míralo Mierda Mierda Le he quitado, le he quitado rojo y azul al otro Ahora si que cae la torre Tu equipo ha destruido una torreta ¿Hacemos otra cosa o qué? Bueno, no, espera, voy a pularse Vamos a... Porque he visto a C, pero creo que tengo guardado el río Mira a Lulu Hostias, hostias, hostias Bueno Se me ha metido hasta por los ojos Madre mía Me ha pillado con toda la ulti de lleno Y yo con el flash sin poder utilizarlo Me ha metido hasta por los ojos No, bueno, no, no... Un momento Me ha metido a la ulti de lleno Y yo con el flash sin poder usarlo ¿Habllo? 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 Un momento Entonces, pues, que te va a hacer De la ulti de lleno Y yo con el flash sin poder De la ulti de lleno Destrucción enemiga Hombre, ¿y un poco más? ¿Cómo con él está el 13? ¿Está fidelizando? Ha muerto un enemigo ¿Cómo? Tú consigues asistencias de todos lados, por tus setters Un co-ulti Oh, ahí ha habido triple-ulti, eh Mía, de mis fortuna y tuya Sí, ¿no? Mira, está aquí, está aquí ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué no? Destrucción Oh, me gusta, me gusta la W de Nami Te cura y si hay un enemigo al lado rebota también Vamos a por acá Sí, lo que pasa es que ya se cura mucho No sé ni para qué hemos venido todos, pero vaya Vamos a trabajar un equipo No sé, no sé si hay un equipo Armado y preparado Podríamos haber hecho este dragón antes Teníamos tiempo de seguro Sí, señor Tengo ulti en 4 segundos Voy a ir por detrás Uy, no, 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 no Se vienen todos Uy Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pero, por si había alguno más y las matan no sé Ya, 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 ya Vete de ahí ¿Cómo va Fidel? No, ya Voy por detrás No lo sigas, no Es que no sé si va a venir alguno más o no Bueno, no, por ahí se ha jodido No Se han hecho dragón Qué cabrón No lo podíamos haber hecho nosotros No hay cali Está aquí Ya, está aquí Lo pido con la burbujita Uy Armado y preparado Cuidado Dios Es fuerte Si le he dado Hemos todo guardado con setas Y ellos también, ¿no? También No lo tienen ¿Dónde ha salido esta putilla? A ver si va a saltar Fidel ¿Lo pillo? Sí Pues a ver un tendrío majo Que se come la seta Ahí va ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¿Se ha pasado? Son casi todo AP No, es que son todo AP Excepto AC Luego Si aguantamos más Me pida resistencia mágica Y todas esas cosas Es que a calidad Se lo quería Dio Que bajo la calidad Del vídeo Porque macho Estaba bien trabado ya Y no toca nada Vaya Vamos un poco Cuidado Cuidado A morir Me da igual No me ha dejado ni hacer Toco así Bueno Claro que sí Escapo por la base Qué maldad Ah, tío ¿Dónde ponías mal, tío? Tengo que gastar ulti, flash y todo Para poder llegar a ella Sí, sí Ya con los ultis de AC Tienen que entrar a base Es que son todos Los que están ahí Son todos super flocos Pero Kenen Ojoito No podemos fiar Ojoito con Kenen Tengo que cumplir nada Tampoco, ¿no? Capida resistencia Con menos aguantar Vamos Un segundo Teniendo rojo Un segundo ¡Ey, zorro! ¡Uy, cómo duele! Pues ya, ¿no? No, no, no. Alá, por el culo, tío. Justo iba a furrar, ¿no? No, por el culo, tío. Sí, sí. Lulu tiene alguna mierda también para correr el majeo. Joder, tío. No, 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 no. No, 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 no. No sé si está. ¿Dónde estás tú? No, casi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mírala cómo se ha ido! ¡Aaah! Esquerosa. Zetas, zetas. No lleva. A para Cali primero. No lleva. Joder, tío. ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Cómo vas a ir? ¿Se ha ido a... No. A ver, tío. No, robando el rojo. Se lleva a chocolate. ¿De verdad es la ulti, tío? Vamos a darle caña. Están sueltos todos. Están ulti. Uno muerto. ¿Obras? Venga, tío. Lleva. Sí. Es que no ha amparado nadie. Ah, no ha amparado. Sube, pues tío. No te para nadie, ¿sabes? Lo veo. No. No te pegas, no. Te pones justo en medio ahora delante. Te pones justo en medio ahora delante. Vamos a hacernos dragón. No sigue. No sigue. Que hagas de mínimo dos veces. Ah, no está dragón. Se ha escapado, Kennel. Son muy... Son muy... Eh... Eso. Afabilados. Ah, yo no estoy entendiendo nada. No. 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 ¡Oh! ¡Uy, jay! Vale, vale, no tengo las paredes. ¿Están? ¿Cuánto me falta? Bueno, tengo el escudo de este, que os da más resistencia. ¡A ver, ya! ¡Arrabadón! ¡Arrabadón, rabadón! ¡Soy una puta grande, rabadón! ¡Me he quedado peladilla! ¡Bulgo al único! ¡Bulgo al único! ¡Para apoyar al equipo! ¿Para aguantar más? ¡No, eso es Walmon! ¡No! ¡No se está! ¡Cuidado, que me meten mucho! ¡Llega! ¡Uh! ¡Venid todos! ¡Oh, están pillados estos! ¡Qué buena ulti! ¡U셔서 gl TacoFly! ¡Hfff! ¡He muerto, no se como! ¡Ub ave! ¡Lol! ¡Lo mata Nembrordor! ¡Vamos! ¡Eta es慢慢 mastern! ¡Vamos! Te la hace cuadra empleada Te tiro en eso, que hace Ah, le gana una partida hace Bueno, no se A mi le queda poco Bueno, es que yo soco ahora Va a ganar una partida hace 2, 1, 0 Se la ha ponido a matar Minion Me voy a poner la base de llenar ese taxi Aquí los reyes soy yo O que ase Vamos, jodidos Es que si Vamos, vamos El único para apoyar al equipo No se ni para que estoy haciendo, para que no te dan ellos Me sirve de mucho Pues para mis fortunas Uh, zorra, me lo quería quitar Uy, me lo ha quitado de mi lado Vale, como me he grabado a Kennel, tío Jajaja Hola Te lanza ulti Uh, si, si, lanza No tengo zetas por aquí Que solamente hay uno Nada, nada, nada Se van a rojo Uno rojo Si no hay rojo Lo que queda ya por lo que queda ahí Uh, si Si Tenemos dragon ¿Eh? ¿Ha sido eso? Ah, la ulti de AC Olaf, que hace Olaf, que hace Me hace a mi No es que soy débil Joder Fidel Oh, el me ha dado, eh Que me están dando, tío Nooooy Fidel, Fidel, la ulti What? Tienen un oráculo, tío Joder Tienen oráculo, flipa Jajaja Me han hecho mierda, chaval Me han hecho mierda, chaval Ya está, parecido Uh Ahí está Fuah Esto la ulti No, no me ha dado ni tiempo Ni de activar la ulti Tiene un oráculo, tío Me queda ahí como mierda Mira, mira que tiene Rolu, tío Pues nada, tío Me ha dado el jeje para ellos Hala, de los mocos por ahí Nada que sí Madre mía, chaval Vaya partida, mira Tastilla ¿A quién me reporta? No me reporto Me reporto a todos Nada, no sé ¿A quién me reporta, tío? No me vas a reportar a nadie Sí, uno, pero es igual A ver si hice algo Chico, reportes No, no es duda Si reportas a todos Al final no te van a hacer Ni puto caso Voy a cargar Vale, invito a herrles Yo ahora no voy a echar, eh Que me voy a ir a estudiar un rato ¿Qué hago? ¿Se muevo directo o corto? No sé qué hacer A ver... Vuelve a seguir... Vuelve a seguir... Vuelve a seguir... A ver si hay lag, tío A ver si hay lag, tío A ver pues... Tienes que no cantéis Por dios Estamos en directo Por dios Que luego lo ve la gente ¿Qué gente? La gente lo ve A que lo vea igual Supongo Eso mismo Venga pues dale Que es pa' hoy Yo voy a mi origen directo Más o menos Hay un viewer, tío No sé quién coño es, pero... Un viewer Si Si es un viewer de esos Mátalo No, es un viewer Oh Viewers Uno Viewers Justin Viewers No, por dios Voy a meterme al chat Y me va a explicar a ver quién es, tío Me va a explicar ¿No serás tú mismo? Que va, yo no estoy dentro Tenía un montón de lag, tío No puede entrar al chat Eh, pero mientras tanto Una locura, tío Bueno, voy a tapar esto un rato Como va a estudiar No lo metere Nada, dos Hasta luego A ver, el que esté viendo lo que comente en el chat Tío, es que no sé quién está viendo No hay nadie, tío ¿Veis? Ahora hay dos, tú Qué bien Qué bien Hay jungler Venga, ahora no me equivoco de maestrias Hala Ya está ¿Hungle? Maze Medio Top Ay, perdón Capitán Timo de servicio Tío, si está un nero, por favor No puedo ver respeto hacia la gente que lo ve A ver, ahí voy top Respeto Respeto Nadie río Vuelvas tú abajo conmigo Abajo me va arriba, tío Qué sé Top No Hombre Top va Y lo he dicho antes Vete abajo, que es igual si no te voy a robar nada Pero te lo haces de AP De magia igualmente Hombre No te veo en todo el ronado, eh Va siempre igual, tío O voy top de arriba O me toco abajo Y Y antes, he estado todo el directo muteado. Bueno, todo caído. Anda, si tenemos un Kenen, un Ziggs, un Timo, personajes pequeños. Toño ordeno, soy. A ver si se buquea esto. Dime que no, 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 dime que no. ¡No! ¡Joder! Va a ser igual, tío. Va a ser siempre igual, tengo que cerrar el LOL, tío. ¡Jo! Puta mierda. Tío, Riot, arreglar estos putos problemas, tío, que se da por culo. ¡Qué mierda! Pues nada, tío. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Esto les da. Esto les da. Siete deditos. Tengo calor. Muy bien. Voy a quitar los pantalones. ¡Tío! ¡Qué es roma! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! ¿Qué es roma, mujer? ¡Hombre! Claro. Claro. Aquí hay respeto cero, ¿eh? No sé, tío. Al final hay directo solo, la verás. Tengo que cerrar el LOL. Tengo que cerrar el LOL, voy a entrar. ¡Jo! Y ya está. Voy a cerrar el LOL. Nada, tócalo. ¡Ay! Vamos a entrar. ¡Y! Yo 98%. ¿Cuánto? 98% llevo. ¡Oh, pah! 99%. 100%. 100%. ¿Youtube qué dicen que va del culo, YouTube? ¿Quién dice eso? La gente. Dice que YouTube va del culo y que cuesta montar subir vídeos. Pues sí, yo es que ya hace tiempo que no subo un vídeo. Yo he subido dos. Y la verdad es que me ha pasado bastante. ¿O te has abogueado? Ah, no. Cerrar LOL. Coño, está cerrado, ¿verdad? ¿Hoy es martes o miércoles? Hoy es martes. ¡Oh! Venga, entra por Dios. ¿Por qué entras? Venga, conéstate ya. A ver, ¿quién toca abajo? Vale, nos ha abogueado. ¡Bien! Abajo va Kenen. Así que tú irás arriba. ¡Joder! Te han dejado top al final. ¡Oh, mira! Estoy entrando por el hueco. Parece que el lag va bien. Parece. Luego me saldrá ahí 500 de lag. ¡Pues la cara! ¡Vamos allá! Quack, ¿qué ha vuelto a la partida? Es que tío, es que riot. A ver si se vuelve a tener problemas mías, ¿eh? No sabemos qué coño tienen tantos problemas. ¡Qué nena D! ¡Increíble! ¡Armado y preparado! Sí, no tengo sanque. Se han generado súbditos. ¡Claro! Yo no puedo ir a ayudar, te lo siento. Tengo veneno. Vale, va mejor que no te parece. Parece, ¿eh? ¡Gragas medio! ¡Ah, qué asco! ¿Quién son y yo, por cierto? Hay un nocturne también, jungler. ¡Habran top! ¡Buah! Pues le va a dar un poco rico, ¿eh? Le va a dar un poco para el culete a Habran. No sé por qué, como tiene el salto ese. ¡Qué, Habran! ¡Me dejara familiar, pero qué! ¡Claro, tío! Tienes 50.000 de maná. Es que Timbo le hace counter a todos los de arriba. A todos los top. Pues me están dando por el culete, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Melo! ¡What?! El tío no tiene miedo, nada. Pues nada, tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, un río! ¡Miralo! ¿Me estás contando, Jarvan, tío? Vale, ya sé qué no hacer. ¡Ese, ese! Baja Jarvanaba en medio. ¡Ah, no! ¡Me voy a hacer! ¡Pero tío! ¡Sabe guay, Bajo, este! ¡Sí, yo lo veo! ¡Moder mío! ¡Me toman siempre difíciles, tío! ¡Ay, qué por culo, tío! ¡Oh, me hablan! ¡Pues ahora lo vamos poniendo, eh! Además, me hablan para preguntarme por qué también. ¡No, mira! ¡De verdad, tú, pues, a Flash! ¡De verdad, Jarvan, tío! ¿Qué querés que haga, pues, tío? ¡Me hace contra, eh! Mira, tío. Al final voy a dejar directo por el culo, eh. ¡Todo los cojones! ¡No, no, no, no! ¡Sí, primera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Se ha pirado, así. Ya, voy a bajarme en el farmio, gracias. Tío, me hace counter, el tipo me hace counter, sale a jugar y ya está. Y yo nunca soy top, ni Teemo, joder. Es más, me quinta con Teemo. ¿No qué? Esta es mi cuarta Konami. Tampoco llevo 50 en parte con Teemo, a ver. Vale, hay que ser malo, pero tampoco, joder. ¡Ay, qué malo se ha llevado! ¡Tropa, bañe, tío! Oiga, 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 que viene... ¡Ah! Me hice el lío ahí. ¡Galo! El pavo. ¿De qué? Nada, flash. ¿Ya está? Que va. No pasa nada. No puedo hacer nada, uso flash y ya me hace counter. Me pago. Velo. Mira esto. ¿Qué te parece? No sé. Bueno, tiene 45 resistencia mágica. Oh, tiras tu mouse. Pero el tío se tira, ¿sabes? El tío se tira, ¿sabes? El tío se tira y no es timido. Velo. Nada. Que no, que no, que no. Que no puedo. Bueno, aguantad. Ya está. Ya está. No, hay unaность. No puedo. No puedo. No puedo. ¿No Dios? No. ¿Qué te queda? No quiero. Antes de ser. Bueno... Su tipo... Este tiene algo de miedo a atacar. Se retrocede mucho. ¿Dónde está Jarvan, tío? ¡Jarvan! Está en las matas, seguro. ¿Te he visto, Majo? ¿Te he visto? Cuidado. Aguento, padre. El rey, ¿sabes? Todavía aguento. ¡Ah! He muerto. Vuelta bien. ¿Si o no? Hombre... Bueno. Me hace counter, aunque no lo creas. Lo creo, lo creo. ¿Le voy a lanzar la Q? Uy, cala. No sé si es por él o por mí, pero bueno. Botas. Importante. Coño. Tengo ulti. Tengo ulti. Initiales. Un Vámonos. Me piro. Sí, tienen un guard. ¡Usted es la Wint y lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Bueno, ¿y yo? Joder, es que me ha cegado ahí y no he visto nada. ¿En serio no muere? Ah, sí, por favor. Sí, sí. Madre mía. Un tubo a PA1, así que no hago nada. Pfff, me hace que... Esas Qs llegan un huevazo, tíos, de Jarvan. Más que Miku, vaya. Y pues eso se nota. Están en las matas, seguro. No sé, zorro es. Oye, quién ha farmido Jarvan, me está dejando famear, eh. Eso es malo para ti, Jarvan, lo siento. Tío, ¿entonces se queja de todo o cómo es esto? ¿Eh? ¿Se queja de todo el nocturne? No, no, no. OMW significa que va para abajo. ¡Ah, pollas! Es como decir que ya está ahí. Ah, pues no sabía. Sí, sí. Es como hacer esto. Vale, vale, vale. Pues no sabía. Ah, vale. Muy guay, vale, vale. La pillo, la pillo. No sé, lo normal es hacer la G, digo yo. Sí, sí, pero bueno. Sí, sí, pero bueno. Pues... Parece que la gente hace más caso al escrito. He hecho una buena de... Una buena de... De... De jetazú. Mira, mira el top. Sí, señor. Muy bien. Vale. Nooo. No, la pena a los niños. Mira lo que, al tío le da igual todo, eh. Me como cinco setas. No hay que la... Venga, por dónde. Uy. Informando. ... Falso. Falso. Lo que eres. Falso. El tipo se ha jugado bien, tío Bueno ¡Ay, estás con mi hijoputa! ¡Sí, señor! ¡Voy! ¡Reconoceré el terreno! ¡No tiene poderse acudir, tío! ¿Tiene? ¿No tiene para apagar? ¡No! 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 ¡ unsere relles! ¡Ah, fruta! Esa cesquera buena, eh Me cago en la puta, tú Mira esto ¿Qué, tío? ¡Hard Bank! ¿Me mata? ¡Claro! 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 Ah, tío, qué freno ¿Qué? ¡Ah, que sale todo cuadrado el tío! ¡Ah, tío! ¡Cuál es tu titaniumって hin come' ¡Pues nada, tío! ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? ¡Adiós, está aquí! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Oh, la patrón! ¡La marea, tío! ¡Super marea! ¡Buena, buena, oña! ¡Oña, asesinato doble! ¡Ah, sí! ¡Que se fide en su pobre! ¡Fijaros! ¡Aquí es una Q! ¡Toma! ¡Has puesto un Wally, hijo puta! ¡Que contra se ha jugado, la puta madre, tío! ¿El qué? ¡Que contra se ha jugado mucho! No sé... Tiene... ... ... ... ... ... ... ¡Que nada, tío! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me deja hacer nada, tío! Es que qué burro, tío... ¡De verdad! Que tiene, war rosa chaval, que besetas, tiene war rosa, flipa, no va tio, de por ahí un rato, estoy muerto la vez, estoy muerto, hasta luego, si que tiene botas de resistencia que mágica hay vida, es que no va a hacer nada, encima me nace counter, dios mio que paciencia que tener, de verdad, bueno si tampoco soy agresivo si se lanza a mi, tengo mas que aguantar pero vamos a ir tio, pues me supera, ya esta, me pasa siempre igual tio, me voy a un lado me toca a mi ajo, me toco a otro lado, me toca a mi ajo, no lo entiendo la verdad, el otro voy a mid, el tipo, 2000 victorias, pues nada tio, jeje pare, pero, nivel 12 como, ni puta idea, coño, mierda. mierda tiene, el war rosa tipo, what the fuck no lo entiendo tio, como hace este tio cuanto dura ese puto war, a ver, cuanto dura, cuanto? tres minutos pues hijo mía, han pasado 50 horas no lo entiendo, no lo entiendo, mentiré, adios despues es que no le hago nada tio, si otro otro no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ya se lo ha acabado ya va que, no ves nada, hijaputa jaja informando no lo ves nada, eh no lo entiendo no lo entiendo o eh no lo entiendo Dos, tres, cuatro Vale ¿De cuánto llega pues, tío? Mira eso Anda ya Ese, ese Creo Lo he visto bajar Y yo que sí, vale Joder, las únicas son turnos, tío Claro, como hay dos, ¿sabes? Uy, el Yardán Eso es ese Hostia Que lag me está dando Adiós Tiene ward, ¿no? Pues sí Ala, no te preocupes Si no lo llevo a pillar Con la bardofita Es que la, cabrón Mira, un gordo Un gordo Un gordo Un gordo Ándale, joder ¿Un qué? No tienes que coger para meterte, ¿eh? Qué buena puta Toma Toma Que te gustan los dos Respira, no tengo nada Bueno Les daré de acá Ay, Dios Reconoceré el terreno Esto es lo más mal, tío Me hacéis en contacto y no me hacéis dejar nada, tío Cuidado, cuidado, cuidado Ser real, tío Hostia, es que se las entras, tío Mira sin estos Hola No le Hele Ty ponto Dos 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 C ¡Sí señor! ¿Qué? ¡Harvan! ¡Impacto ahí! Bueno, en la espalda, más bien. El tío le da igual. ¡Hostia! Se ha hecho... Le ha hecho ahí un hijo, eh. Al Power. Me quedé espiado. ¿Qué, tío? Pues nada, el tipo se ha sudado todo. Por culo. Venga. Harvan, tío. Dejad un poco todas las cojones, por favor. Que hay tres, anda. Anda, vete a casi que anda. Dios, tío. Qué pesados. Llora. Llora, hija puta. Ven, no tienes huevos a venir. Ven. Ven. Jo. Bueno. Vaya. Me faltaba, tío. Que ve... Black female y este. Ay, Dios mío. Diz nocturne, distimo, distien, disuputa, dale. No se refiere a su nocturne. Ya. No se, se refiere a mucha fuerza ya. Ahora pues. Bueno. Se tica por aquí. Invisible. Jajaja. Estoy invisible. Eljito del Y ahora. jajaja. Vení. Tengo ulti, eh. Si se acercan. ¡Noooo! Jajaja. Jajaja. No, me da igual. Jajaja. Jajaja. Hombre, para Teemo le vendría muy bien lo de, ¿cómo se llama?, reducción del cooldown ese, para que así puedas poner más setas. Ah, pero no me llega para nada, no me llega badando vaya. El primer rabadown, pasé daño, luego sentía static, el puñal de static, con la rocilla de muy linda. Veis que muy te gustan las cegueras, ¿eh?, ojalá. Para ir acorralados, ¿eh?, me cago en... Aquí no he tanqueado, porque no he tanqueado. Se tienen nos hacen un hijo, tío, esta gente. ¡Uy, que dedica! Le ha gustado el nuevo eh. ¡Nos va a rodear parece! No, sea por cintas, ¿eh? No, sea por cintas, ¿eh? Un momento, aguanta la cosa. Hostia que se me ha dado chaval, hostia que se me ha dado el... El... el joder. El teleport. El teleport. Bueno, eso es como guapo. Reconoceré el terreno. Voy a arriba. Para arriba, tío. ¿Te ha hecho ahí un hijo? Llevaba minims, 120 y yo... No sé cómo ha ganado siendo un timo, pero bueno. El tipo sabe jugar, acá está. Sí, señor. Están las matas, lo sé, porque es evidente, están las matas. Cuidado, están las matas. Igual, ¿no? Ya se ha ido a casa. No, no sé. El tipo sabe jugar muy bien, tío. No sé. La primer cosa es la... Vamos al put-rapadón. Voy a por algo más. No sé. No sé. Está... Esta tic... Hacía un momento. Osea, vale. Guay. Cuidado en medio, eh. Wow, wow. Bien. Hablan por el skipper cuando estoy en directo. Genial. Esto me lavea mucho, tío. A mi también me esta laveando bastante. No, voy un poco a la memoskipe. Se me cruzan las imágenes. Voy a querer que estas entas, eh. Un día tu... tu mucho daño. Tu mucho damage. No, no, métete. No haces 3 huevos. Métete. Tanto acá a dar 2. ¡Ay! A ese le pillo. ¡Armado y preparado! Setas, setas, por todo. ¡Ay! Tío, esto es aburrido, joder. Han tardado vueltas. Ya, ya, ya. Es que aquí... Cuantos a 11, se va a armar la de Dios. Cuantos a 11 alguien, se va a armar aquí... Dijo, cuantos a 11. ¡No! Me han cagado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Que no me veo? ¿Que no me veo? ¿Que no me veo? Ah, estoy ahí, joder. Es que me ha dado un lag y no... Ya no sabía donde estaba. Se me había desplazado en la pantalla. Un lag, un lag. Mira, mira, que muere Gragas. Va, iba a morir por una seta, pero bueno. Y ya no da nada. Un Keryka, eh. ¡Yupi! Bueno. ¡Venid, cabrones! ¡Venid! ¡No vengáis, no! ¡No vengáis! ¡Venid! ¡Venid! ¡Eh! ¡No gustan las setas, eh! ¡Venid a los dardos! ¡Envenenados! ¡A fregar! ¡Si, si! ¡Dale, dale! ¡Ayuda! Estoy lejos. No llego. ¡Si llego! Voy a ver si llego. ¡Hala! ¡Fregarle, cabrón! Uy, que buena turn. Turn que a base, eh. No he puesto nada más. Vale. No manas, claro. No manas, no vida. Estás muerta. Un momento. Vale. Oye, hay muchas cajas por ahí, eh. ¡Oh, buena ulti! Sigue, sigue. Joder, si no se hubiese ido nocturne. Tenía azul, además. A ver, que se le mata. Tenía azul, además, eh. Ahí está, guaste. ¿Qué es guaste? Que... Que... Que tiró a la basura. No, no, no. No lo he intentado, porque el tipo se fue a base. El tipo se fue a base y echó a... No, no, no. Que justamente... Lanza la ulti y justamente a nuestro nocturne. No, mi fan, tío. Mi fan. Sí, señor. No queda arriba, tío. Joder, tío. Azul. Es que el Jarvan tiene una Warmo. Tiene el escudo de la legión. Ah. Que además, como es imposible matarlo, le va a dar a sus aliados más resistencia y armadura. No, no. No, no tengo setas. Y cada vez me sapeo. Así que... Por mucha moda que tenga, al final van a hacer... Lo pongo. Static. Ahí va, a medio. Voy. Joder. ¡Oye! ¡Oye, Satik! ¡Bien! Me voy a hacer tu padre, cabrón ¿Dónde estoy? Vamos a los chinos, tío Este muere Buena ¡Oh! Qué buena ulti, coño Dale, dale, dale Dale, dale, veneno, veneno Ahí está, buena Joder Jeje, tío Oh, qué buena, joder Tres, dos, doce Uff, qué mal he jugado, por favor Que mal he jugado No, si es que... Bueno, voy a dar unas partidas buenas Bueno, la primera ha sido derrota, eh Ya, bueno Rakan Voy a poner la pantalla Y ya Jorrasco Ah, la he forrado, ahora andas muy bien Vale, ya estamos Vale Por cortas Joder, va a partir Una partida buena Vamos a ver Allí Tres S resolution V Tres S R